Bueno y espera de que se materialice el encuentro para abordar la modificación de la ley de seguridad social dicen estar representantes de diversos sectores quienes consideran se hace urgente una reforma de la pieza Anobi Delgado en directo con más Cuéntanos Anobi adelante, buenas noches Te escuchamos Anobi Gracias, buenas noches El interés del presidente de la república Luis Abinader de promover una reforma a la ley de seguridad social debe ponerse en acción así dicen representantes del sector salud y sindical En el área de la pensión no hay duda que esto es un fracaso total, un engaño a la población esto solo ha beneficiado a las AFP y la tendencia es que hoy las AFP están recibiendo 12 mil millones de pesos al año de comisión por hacer nada Desde el Consejo Nacional de la Unidad Sindical que preside Rafael Pepe Abreu la reforma a la ley de seguridad debe traer solución en dos aspectos En salud la atención primaria y los diferentes niveles de atención y en pensiones establecer el monto a recibir por los afiliados de acuerdo a su tiempo de cotización Los representantes del sector salud y sindical sostienen que aparte del gobierno como tal deben intervenir las superintendencias de salud y riesgos laborales y la de pensiones Tú debes cotizar por 30 años, 360 cotizaciones para obtener una pensión Ahora bien, no se puede asegurar, el sistema no asegura cuál es el monto de la pensión Lo único que te asegura es tu descuento La necesidad de sustituir el modelo de seguridad social actual por un modelo más pensado en la gente que en los negocios La reforma de la ley deberá ser consensuada por el Consejo Económico y Social conformado por un presidente, un secretario general y 45 consejeros Retorno al set de noticias, Telemicro